rutas la revista las veredas los caminos de mi tierra en esta ocasión amigas amigos desde el estado de jalisco y en concreto en mazamitla el centro histórico de mazamitla pueblo mágico rutas la revista las veredas los caminos de mi tierra mazamitla pueblo mágico en el estado de jalisco